Hola, buenas tardes, les saluda Carlos Carreño, bienvenidos a este compacto informativo de 30 minutos en la noticia en esta jornada sabatina. En el marco del mecanismo 1x10 del buen gobierno, el presidente de la república, Nicolás Maduro, lanzó las brigadas cívico-militares para la rehabilitación integral de centros educativos en el país a partir del próximo 25 de junio. Veamos. Las brigomiles, vamos a conformar las brigomiles, brigadas comunitarias militares para la salud y brigadas comunitarias militares para la educación. Atención, en el caso de la educación, el próximo sábado 25 de junio, en todos los centros educativos del país, escuelas, simoncitos y liceos, estaremos conformando las brigadas comunitarias militares para la educación, para la reparación de todos los centros educativos del país, en especial los que han sido denunciados por el DEN-APP, la línea 58 y el sistema patria. El próximo sábado 25 de junio. Y sobre este tema que fue impulsado por el jefe de estado en el marco del mecanismo del buen gobierno, vamos a conocer detalles sobre este 1x10. Veamos. Y es que el 25 de junio, hoy, comienza el despliegue nacional para rehabilitar integralmente los centros educativos de todo el país, en beneficio de toda nuestra muchachada. Luego de la pandemia, los espacios educativos son recuperados para la atención gratuita. Recuerden que es política del estado de la educación en el país. El poder popular, movimientos sociales, las OBE, FEBEM, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unen esfuerzos para la recuperación de estos centros educativos. Y, por cierto, esfuerzos también están en la recuperación basados en las tres R.NETs que definen tres prioridades, que son salud, educación y aguas para el bienestar de la población venezolana. Asimismo, está la invitación a toda la población para que unan esfuerzos junto a las autoridades en este mecanismo del 1x10 del buen gobierno. Bueno, al respecto, veamos un Twitter que ha colgado el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en esta red social. Veamos. Indique al jefe de Estado, hoy, sábado 25 de junio, se están conformando las brigadas comunitarias militares para la educación, que irán con fuerza a reparar, a recuperar y a poner bien bonitas las escuelas y liceos del país. Mosca, pues. Activos, activas. Estaré pendiente del desarrollo de esta tarea. Y hay imágenes que confirman el trabajo que ya se está realizando en todo el territorio nacional a propósito de estas brigadas bricomiles. Nosotros continuamos con más información en este compacto informativo. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Adelcy Rodríguez, formalizó el lanzamiento de las brigadas comunitarias militares para la educación bricomiles, que participarán en la restauración y mantenimiento y adecuación de más de 20.000 planteles educativos en todo el territorio nacional. Conozcamos más detalles en el siguiente reporte. En la unidad educativa nacional Gabriela Mistral, ubicada en la parroquia 23 de enero de Caracas, fueron activadas las brigadas comunitarias militares de educación bricomiles. El acto lo lideró la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Adelcy Rodríguez, acompañada de la comunidad educativa, las unidades de batalla Bolívar Chávez, jefes de calle, así como del movimiento Somos Venezuela. Las brigadas comunitarias militares de educación se proponen acelerar y garantizar la reparación de las infraestructuras educativas para facilitar espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas necesarias para niños, niñas y jóvenes. Estamos desplegados en todo el territorio nacional, justamente dando cumplimiento, conformando las brigadas, las bricomiles. Estamos ya casi en 21.000 planteles a nivel nacional. Y nosotros estamos acá en el 23 de enero en la unidad educativa nacional Gabriela Mistral. La conformación de estas brigadas deriva de la creación del 1x10 para el buen gobierno. Estarán adecuando estos espacios educativos para favorecer a más de 1.014 estudiantes de educación inicial, primaria y media general. Y ahí vemos todas las necesidades del plantel educativo y cómo la comunidad puede sumarse a esta tarea tan importante. Es la tecnología, las plataformas tecnológicas al servicio del pueblo venezolano y en conexión directa con nuestro pueblo. Entonces la brigada coordinadora hace una distribución del trabajo que van a hacer estas personas que se han registrado en su comunidad, que tengan conocimiento, que tengan experiencia. Esta plataforma que se conoce como Sígueme, aquí se van a registrar y están ya registradas todas las escuelas a nivel nacional. Teníamos una población de 20.634 escuelas. Allí pues a través del 1x10 del gobierno podemos nosotros hacer el cruce y saber cuántas escuelas se van a atender en la primera fase. La comunidad educativa ha destacado que en una primera etapa priorizarán la realización de trabajos de hipermeabilización en esta institución educativa. Para llevar a cabo lo que es la impermeabilización de nuestra escuela, ya que está bastante estropeada con muchas filtraciones y es lo que queremos, una escuela bonita y digna para nuestros estudiantes. El llamado es a toda la unión de todos los padres, representantes, docentes, comunidad, partidos políticos, a unirse a estas fricomiles en cada uno de los espacios educativos de nuestra comuna. En un logro más de la revolución bolivariana donde nos integramos y nos unificamos en las bricomiles precisamente para generar bienestar en todas las instituciones que nosotros ahorita delegamos a partir del día de hoy para el bienestar de en un mes, dos meses estar generando respuestas positivas. Las brigadas estarán conformadas por representantes de la zona de defensa integral del movimiento bolivariano de familias, movimiento Somos Venezuela, de la organización bolivariana de estudiantes OVE, comunas, consejos comunales, integrantes de la UVEC, brigada coordinadora del centro educativo, barrio nuevo, barrio tricolor y de la milicia bolivariana. Cientos de brigadas populares de educación son constituidas en el territorio nacional para iniciar el próximo 2 de julio las reparaciones estructurales y el embellecimiento de todos los simoncitos, escuelas y liceos del país. Además del sector educativo, las autoridades también activarán en los próximos días las brigadas comunitarias militares del sector salud para avanzar en la reparación, equipamiento y recuperación del sistema barrio adentro 1 y 2 en todo el territorio como parte de la estrategia del 1 por 10 para el buen gobierno. Desde la parroquia 23 de enero en Caracas, María Jiménez, la noticia. Y a través de la aplicación BNAP sigue a los directores de escuelas y liceos que podrán denunciar los problemas de infraestructura y mantenimiento en cada institución. Veamos. Esto servirá para el monitoreo y estadística escolar a través de la coordinación de las brigadas comunitarias militares de educación conformadas este sábado en todo el país. Ya tenemos registrado con diagnóstico 1.079 planteles, es decir, cada director de escuela accede al sistema y ha podido describir todos los problemas que tiene en el tema de infraestructura. En este momento el sistema volvió a abrir y los directores en este momento en territorio, en las 22 parroquias, los 134 circuitos y en las 1300 escuelas, están los directores con la conformación de las brigadas y el sistema les permite registrar a su brigada coordinadora que la conforman a una persona y a su brigada operativa. Una vez que la conforman, validan la información que ya tenían en el diagnóstico, lo que cargaron en la infraestructura. Es decir, que este sistema que es bien amigable, es fácil su acceso, la manipulación, no es difícil, cualquier persona puede ingresar los datos, va a permitir que el presidente de la república pueda acceder a nivel nacional y tener el diagnóstico, el monitoreo y la estadística de cómo están las escuelas a nivel nacional. Lo noble del sistema, quiero explicar que no necesariamente debes tener internet en el momento. La aplicación te permite que nada más activa el GPS, registra y cuando llegas a una wifi, tú registras, o sea, haces la carga. Se conformaron en Unión Cívico-Militar ocho bricomiles de la Unidad Educativa Bolivariana Gran Colombia, que atenderá 1.079 escuelas ya registradas en el sistema. Esta es una escuela emblemática que tiene 129 años, patrimonio cultural, alberga 4.311 estudiantes. Aquí estoy acompañada del cuerpo directivo de esta institución. Está conformada por ocho edificios, desde el nivel de maternal inicial hasta técnicos medios. ¿Cuáles son las necesidades de este plan? Las necesidades son rehabilitar los techos, porque tenemos demasiada filtración, impermeabilización, los baños, y todo lo que es tuberías, es de aguas negras. Por su parte, el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López, calificó las bricomiles como una oportunidad para avanzar y contrarrestar los efectos de las agresiones contra el sector educativo en Unión Cívico-Militar. Llegó el momento, pues, de demostrar a Venezuela de lo que somos capaces y demostrarle al mundo el fallido intento del bloqueo contra Venezuela. Demostrárselo al mundo por toda la línea. Y eso no puede salir de otra dimensión, sino de la dimensión humana, humana, profundamente humana, de esta combinación perfecta. Nada es tan gratificante para uno, como ser humano, que uno hacer las cosas con sus propias manos. No es lo mismo que venga una cuadrilla de una institución o un ente privado a pintar este instituto que hacerlo con las propias manos de los movimientos sociales, de la organización bolivariana de estudiantes, del movimiento de familias, del movimiento Somos Venezuela, de los diputados y diputadas que están aquí, que se han incorporado de manera valiente. El vicepresidente sectorial llamó a unir esfuerzos y voluntades en función de beneficios colectivos por el futuro del país. Se tiene previsto que para el próximo sábado 2 de julio ya se encuentren con las condiciones para iniciar con las reparaciones profundas, estructurales y embellecimientos de todas las escuelas e instituciones del país. Desde la Unidad Educativa Gran Colombia, en la Parroquia Santa Rosa Lía, en Mi Ángel, la noticia. Y en la Escuela Técnica Industrial Lino Gallardo, ubicada en La Pastora, Caracas, también se instaló la Brigada Comunitaria Militar de Educación para recuperar los espacios de este plantel. El reporte lo tiene Baker Díaz. Las bricomiles tienen el objetivo fundamental de acelerar y garantizar la reparación de las infraestructuras educativas y de esta manera generar espacios idóneos para el desarrollo de las actividades. Estas brigadas, no solo por el reporte del 1x10, sino que de manera permanente entonces ahora van a estar para el mantenimiento. Es decir, quienes hacen vida en esta Escuela Técnica Industrial, la comunidad que está acá, bueno, tiene una tarea para seguir manteniendo bonitas nuestras instituciones y allí el trabajo voluntario es fundamental. Estas brigadas están conformadas en perfecta unión cívico-militar desde los jefes de las comunidades, diputados de la Asamblea Nacional, integrantes de la milicia bolivariana y del movimiento Somos Venezuela. Con una matrícula de 487 estudiantes, de los cuales se encuentran distribuidos desde primero a sexto año. También dentro de esta misma infraestructura, hace vida la Escuela Parroquia La Pastora, con una matrícula de 170 estudiantes. Es una escuela de primaria en donde tenemos estudiantes de primero a sexto grado. Estamos desplegados, la Asamblea Nacional con la Brigada 256, la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y este es un trabajo hermoso. Yo de verdad le doy gracias a nuestro presidente cumpliendo la palabra, y aquí está el pueblo organizado en la perfecta unión cívico-militar. Yo vengo del paraíso, presidente, vicepresidente, y allá salió de una vez una solución a un problema eléctrico. Había un padre que sabía de electricidad y de una vez dijo, no, nosotros nos organizamos y resolvemos eso hoy mismo. Eso es parte de la sabiduría del poder popular y estoy seguro que con estas brigadas nosotros vamos a seguir fortaleciendo todas las infraestructuras educativas. Representantes de la Federación Nacional de Estudiantes también se incorporan a esta iniciativa que recorrerá todos los planteles educativos del país. El próximo sábado 2 de julio, las Bricomiles se desplegarán en todos los colegios reportados por el 1x10 del Buen Gobierno. De esta manera quedan instaladas las brigadas comunitarias militares de educación con el objetivo de rehabilitar los centros educativos a lo largo y ancho del territorio nacional, también utilizando la plataforma BenApp del 1x10 para el Buen Gobierno. Desde La Pastora, Baker Díaz, La Noticia. Y en el estado de La Guaira, más de 300 instituciones educativas serán intervenidas para su recuperación por las Bricomiles. Veamos el siguiente reporte. Por más de 70 años, la Unidad Educativa Estatal Doctor Alfredo Machado ha formado a niños y niñas del sector La Subled, Parroquia Catealamar. Y gracias a la Bricomiles, su infraestructura será intervenida en su totalidad para atender la matrícula de 771 niños y niñas. El movimiento bolivariano de familia participa activamente en todo el proceso. Las brigadas comunitarias militares de educación trabajarán de la mano con el Poder Popular. A dotación también en el sistema Sígueme, cada director de plantel puede hacer la solicitud y el vaciado de la información y allí va al nivel central, al Ministerio del Poder Popular para la Educación, todos los requerimientos, mesas, sillas, bombillos, pinturas, computadoras, todos los mobiliarios necesarios para que nuestras instituciones educativas estén operativas al 100%. Autoridades regionales informaron que ya han sido recuperadas 70 instituciones educativas a través del programa Una Gota de Amor por mi Escuela. Desde el Estado de La Guaira, Iliana Hernández, la noticia. Y en la Unidad Educativa Hipólito Cisneros, ubicada en la parroquia El Junquito, fueron activadas las brigadas comunitarias militares para la educación. La meta es que al inicio del año escolar, en septiembre, los 660 alumnos que conforman la matrícula cuenten con instalaciones completamente remozadas. En esta primera asamblea de las Bricomiles en la Unidad Educativa Hipólito Cisneros del Junquito, se conformó la brigada coordinadora. Integrada por la dirección del plantel, Sodi, Comunas, UBCH, Somos Venezuela y la Milicia, en Unión Cívico-Militar, jerarquizarán las áreas a restaurar. Y todos con un solo equipo, bueno, mejorando las instalaciones de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Y para ello, se ha previsto, bueno, mi comandante lo ha explicado en varias alocuciones, en dos fases. La primera fase, que es la organizativa para conformar las Bricomiles, y para que el equipo multidisciplinario priorice en el territorio, en las escuelas, bueno, cuáles van a ser los puntos de atención. Entre las prioridades destacan reparación de tuberías de agua potable, baños, techos y filtraciones, entre otras. Para este centro, la prioridad ahorita, tenemos lo que es el comedor, ya que somos 660 estudiantes, estamos atendiendo a 660 estudiantes, lo que es el comedor, el servicio de internet, que también nos facilita el trabajo, tanto a los educadores como a los estudiantes. También tenemos algunas filtraciones y algunas filtraciones en los baños. Y, bueno, también queríamos acotar el techado de la cancha, ya que el tiempo en el Junquito, el clima, es así lluvioso, y mayormente los estudiantes no pueden tener educación física, sino dentro del aula. La coordinación de los bricomiles son los garantes de validar los diagnósticos y determinar su alcance, identificar dentro de la comunidad integrantes para la brigada operativa, a la cual deberán supervisar y posteriormente diseñar un plan de mantenimiento. Una vez definidas las áreas prioritarias a restaurar, se prevé entonces que el próximo 2 de julio comiencen a trabajar las brigadas operativas. Desde la unidad educativa Hipólito Cisneros, en la parroquia del Junquito, Evelyn Guarenas, La Noticia. Y en la unidad educativa Claudio Feliciano, en la parroquia Macarao de Caracas, también se llevó a cabo la conformación de las bricomiles, un despliegue que se realizó en los 23 estados del país, pero veamos el reporte aquí en Macarao. La unidad educativa Claudio Feliciano tiene una matrícula de más de 2.000 niños, niñas y adolescentes. Esta institución realizó su solicitud mediante la plataforma BenApp y con la activación de las bricomiles se convierte en uno de los planteles piloto. Aquí lo que quiere nuestro presidente es que todas las escuelas estén recuperadas, que en la educación sea de... que los niños que se están educando en las diferentes escuelas sea una educación de calidad y que tengan un ambiente al 100% recuperado para el bienestar de ellos, que es su segunda casa. De verdad, contentísima, muy alegre de que sea la primera en empezar a que se mejore. Pues en perfecta unión cívico-militar, con alegría, con entusiasmo, como nos han ordenado para darle cumplimiento prontamente y comenzar con la recuperación de nuestros centros educativos. Las bricomiles estarán conformadas de la siguiente manera. El director o directora del centro educativo, un integrante de la SODI, una o una de la milicia bolivariana, un integrante de la UVC, uno del movimiento bolivariano de familias, un miembro de la organización bolivariana de estudiantes, un integrante de la comuna, uno del movimiento Somos Venezuela, y un misionero del barrio nuevo, barrio tricolor. Hemos venido trabajando con la BEP, sígueme de infraestructura, del 1x10 del buen gobierno, en función de fortalecer lo que es la unión entre el poder popular y las instituciones educativas con la finalidad de crear ambientes de paz y armonía en todos nuestros centros educativos. Estamos muy contentos, son, no, nosotros en esta UVC tenemos ocho comunidades, pero no son solamente ocho comunidades que se benefician con este trabajo, es toda la parroquia. De verdad que esto es un trabajo arduo, pero positivo, y vamos para adelante. A partir del 6 de julio se llevará a cabo el inicio de las labores de infraestructura en unión cívico-militar para fortalecer las políticas del gobierno bolivariano y dar respuesta inmediata a los reportes del 1x10 del buen gobierno. Asimismo, se recuerda que la educación es una de las prioridades para garantizar una educación pública de calidad. Jocelyn Barrios, La Noticia. Gracias Carmen Meléndez, gracias, gracias Presidente. Bonito ese mensaje de nuestros niños y ellos tienen la responsabilidad de cuidar estas instalaciones educativas. En la Escuela Básica Distrital PAES, en Caracas, también se instaló la Brigada Comunitaria Militar para la Educación, conformada por 80 personas para así realizar el mantenimiento de este plantel educativo. Unidades de Batalla Bolívar Chávez, Movimiento Bolivariano de las Familias, Organizaciones Estudiantiles, Somos Venezuela, Zonas de Defensa Integral, la Milicia y el Partido Socialista Unido de Venezuela asuman esfuerzos para realizar el abordaje. Vamos a intervenir en el tema del resanero de paredes, hemos visto el tema de la impermeabilización, los baños de la escuela, el tema de los pisos, una bomba de agua, un tubo que está roto, y bueno, y todo lo que hasta ahora va a ser una intervención integral de este espacio que sin duda alguna va a quedar en óptimas condiciones. Durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, las escuelas permanecieron cerradas, lo que ocasionó su deterioro estructural. Parte de estas necesidades han sido detectadas mediante el sistema 1x10 del buen gobierno. Generé mi reporte y en poco tiempo obtuvimos respuesta acá en la escuela de la visita de nuestro jefe de gobierno, Naum Fernández. Estamos muy agradecidos y muy contentos con lo que se va a realizar acá en la escuela. Gracias al presidente. En esta primera fase organizativa se hizo entrega de los insumos que serán utilizados para la reparación de los espacios detectados en el diagnóstico. Agradecida, señor presidente, por este movimiento que usted ha mandado para mejorar nuestras instituciones educativas. ¿A favor de quién? A favor de nuestros estudiantes. La puesta en marcha de estas brigadas permitirá poner en condiciones los centros educativos del país durante todo el periodo vacacional para que niños, niñas y jóvenes tengan unas escuelas en óptimas condiciones para el próximo periodo escolar 2022-2023. En la cámara de Erick Quintero, Marbeli Fernández, la noticia. Y en el estado portuguesa también se conformaron las brigadas comunitarias militares para la educación y salud, una iniciativa que busca recuperar la infraestructura de las instalaciones educativas. Veamos el reporte. Ya comenzó el despliegue en algunas instituciones educativas de la región. Un ejemplo es la Escuela José Félix Riva de Guanare, donde la comunidad organizada realiza una asamblea para verificar el estado que se encuentra en su infraestructura. Le damos un agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro por habernos tomado en cuenta, gracias a la aplicación Sigue mi Infraestructura, donde nos toman en cuenta. Esta escuela José Félix Riva tiene 18 años de ser fundada. La brigada con la que vamos a trabajar ahorita, Dios mediante, y todas las manos del personal docente estamos dispuestos a colaborar de cualquier forma. Los que no sabemos lo vamos a aprender y lo vamos a aplicar aquí dentro de la institución. ¿Por qué? Porque es un logro, es un sueño hecho realidad. Cuentan además con la participación de las milicias bolivarianas que también se incorporan en los trabajos de cada una de las instituciones educativas. Al presidente Nicolás Maduro le damos las gracias, las gracias da compañero presidente. Nosotros sabemos el gran esfuerzo que estás haciendo y la necesidad que tienes todos los días de sacar nuestro país de adelante. Cuente hermano, compañero, con todo el equipo de esta hermosa institución. Si creemos que desde aquí, en compañía del pueblo, los profesores, el equipo, la milicia, y sobre todo el gobierno bolivariano regional y municipal, esta institución deberá ser, antes de diciembre, Dios mediante, un ejemplo de lucha, de esfuerzo y de constancia. El gobierno nacional, el poder popular organizado y las comunidades educativas recuperarán las infraestructuras de los síndromes educativos en todo el territorio nacional. Desde el estado portuguesa, reportó Frayman Yalles, la noticia. Y de portuguesa nos vamos al oriente del país, específicamente Monagas. Allí serán reparadas 953 escuelas tras la conformación de la Brigada Comunitaria Militar de Educación. Un trabajo que se realiza como parte del 1x10 del buen gobierno, con la participación cívico-militar. Vamos a aportar un poquito de conocimiento aquí y a hacer la parte de coordinación, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, trabajar en la mano con todos los grupos que se vayan a organizar, de pintura, albañilería. Nosotros vivimos aquí cerca y nos sentimos orgullosos de que se haya tomado en cuenta esta institución, que tiene ya tiempo, tenemos más de 10 años, que no tenía una intervención completa. Y si este es el caso, bueno, bienvenido sea la ayuda. La actualización de la información se va dando todos los días. Por supuesto, a medida que van recibiendo las denuncias a través del APP, automáticamente esos números van cambiando, van subiendo. La gente se va integrando cada vez al sistema. Eso es importante que lo vayan conociendo, cómo funciona, para nosotros poder tener esa base de datos. Y por parte de la Secretaría de Infraestructura y la Unión de Infraestructura, ahorita estamos recorriendo las escuelas para hacer los análisis completos a nivel de necesidades. Tanto, bueno, lo que se está hablando ahorita en permeabilización, el área del agua, que es tan importante para el funcionamiento, recuperación de los espacios físicos. Zona Educativa, FEDE, la Zona Operativa de Defensa Integral Milicia Bolivariana y Movimiento Somos Venezuela, son algunas de las instituciones que participarán en la reparación de las escuelas. Las cuales se han realizado en articulación entre los ministerios de la defensa, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio de la Comuna y todos aquellos entes y aliados que, como lo es el Poder Popular, para llevar a cabo este trabajo de recuperación de cada una de nuestras infraestructuras educativas. Estas brigadas están con la UBCH, con Somos Venezuela, Barrio Nuevo Tricolor, Movimiento Bolivariano de Familia, están nuestros jóvenes, está la OVE, está todo el Poder Popular, conjuntamente con el Poder Militar, todos ellos formando parte de esta brigada, al igual que las brigadas operativas, donde tenemos toda esa mano amiga, desde el pueblo, quienes nos apoyarán para la rehabilitación de nuestras infraestructuras. Un poco más de 20.385 instituciones educativas serán recuperadas en el país con el apoyo de las bricomiles. Desde Monagas, Mayreli Morales, La Noticia. Y más de 1.300 brigadas comunitarias, militares, educativas y de salud se conformarán en los 29 municipios del estado Táchira. Veamos. A esta hora establecemos este contacto informativo desde la Escuela Bolivariana Alianza, una de las más de 1.300 escuelas de los 29 municipios del estado Táchira, donde se conformarán las brigadas comunitarias, militares de educación y salud. Esto para brindarle atención a las instituciones educativas. Vamos a conversar entonces justamente con miembros de la comunidad. Me dices tu nombre, tu apellido, de qué estructura perteneces, por favor. Mi nombre es Glendis Méndez, soy la jefa de la UECHE de la Unidad Educativa Bolivariana Alianza. ¿Qué te parece esta indicación del presidente de crear las bricomiles? Bueno, nos sentimos agradecidos primeramente con usted, comandante, por interpretar ese sentimiento del pueblo venezolano. El día de hoy nos encontramos con dos consejos comunales en esta UECHE, dos comunidades, cuatro brigadas, somos Venezuela. Aquí nos encontramos el equipo técnico de la dirección del plantel, la jefe de zona educativa, Ministerio de las Comunas, Barrio Nueva, Barrio Tricolor, Soditáchira, Reditáchira, y todo el pueblo que se aboca a su llamado, cumpliendo el llamado en cuanto a la conformación y juramentación de las brigadas bricomiles. Sí, muchísimas gracias. Justamente estamos hablando de temas educativos, por eso la jefa de la zona educativa, profesora Bersabé Gandique, en el estado Táchira. Profesora, para que toda Venezuela conozca cuántas brigadas comunitarias se están creando en las instituciones educativas, y cuál es el trabajo o el trabajo que van a realizar ellas. Bueno, primero que nada quiero darle un saludo revolucionario a nuestro presidente Nicolás Maduro. Dios te bendiga, Nicolás, desde el Táchira, por esta acotación que ha hecho con las escuelas del estado Táchira y de toda Venezuela, donde nosotros estamos hoy organizando 1.345 brigadas en el estado Táchira, conformado por instituciones educativas nacionales, estadales, municipales y privados, de las cuales le agradecemos a la Redi que nos acompaña en el día de hoy, a la Soditáchira que nos acompaña en el día de hoy, y a la brigada que fue conformada en esta escuela, la Alianza. ¿Qué trabajo van a realizar las brigadas en concreto, profesora? Si hay una reparación de baño, que esa reparación de baño sea llevada con los materiales que se traen a la institución. Van a ser supervisores, van a ser colaboradores, van a ser ayudantes. Es un trabajo en conjunto. Muchísimas gracias. También, justamente como lo ha mencionado la profesora Bersa Vega Andica, jefa de la zona educativa, se encuentra el mayor general, comandante José Santiago Martínez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes. ¿Nos pudiera dar, mayor general, un balance de cuántas instituciones educativas en la zona andina? Bueno, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estamos desplegando el día de hoy en los 3.723 planteles de la región andina, Tachira, Mérida y Trujillo, para la conformación de estas brigadas comunitarias, militares, educativas. Uno, para unir esfuerzo, toda la comunidad, el pueblo unido a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto con su milicia bolivariana, vamos a estar desplegados, apoyando, utilizando la misma plataforma del Plan República. Bueno, va a haber un responsable por cada uno de los planteles, con la milicia bolivariana, para ayudar a nuestro pueblo, para ayudar a nuestra comunidad, para que tengan una escuela digna en esta patria. Sin duda alguna, la creación de las Bricomiles es una nueva orientación del presidente Nicolás Maduro, que busca adecuar las instituciones educativas y salud a nivel nacional. En el Estado Tachira, más de 1.300 instituciones educativas conforman hoy las brigadas. De la información a esta hora, continúen en los estudios en Caracas. Adelante. Gracias Antonio Bello, en Tachira. Vamos a Anzuategui, allá está en marcha, las Bricomiles, y el gobernador de esa entidad nos explica los detalles. Adelante, gobernador Luis José Marcano. Desde la unidad educativa Barrio Universitario, en la ciudad de Barcelona, la capital de nuestro Estado Anzuate, en perfecta unión cívico-militar, nuestro pueblo, nuestras lideresas populares, de las VCH, de los consejos comunales, de las comunas, de Somos Venezuela, de los colectivos organizados en este territorio, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de su milicia, nuestra alcaldía bolivariana en el municipio, nuestros niños y niñas, nuestros educadores y educadoras, todos y todas unidos para cumplir esta instrucción que ha dado el presidente Nicolás Maduro. El rescate integral para la dignificación de todos nuestros centros educativos, a través de la constitución de estas brigadas comunitarias, cívico-militares, para atender, en este caso, a la educación, nuestras infraestructuras. Casi mil infraestructuras educativas en los 21 municipios del Estado Anzuategui. Hemos arrancado el día de hoy visibilizando el esfuerzo que ya se ha empezado a hacer en este centro educativo, para dignificar todas las condiciones y garantizar que nuestros hijos e hijas tengan la mejor educación posible. Junto a nuestros educadores y educadoras. Pero vamos por cada uno de los municipios, por cada una de las comunas, de los consejos comunales, a atender esas infraestructuras y garantizar el acondicionamiento digno que se merecen. Desde aquí, presidente Nicolás Maduro, cuente con los anzuateguenses, cuente con nuestro pueblo en perfecta unión cívico-militar y cuente con una recuperación integral de todas las infraestructuras escolares de nuestro Estado. Bien, y Anzuategui, vamos a Lara. Allí se juramentaron 1.786 brigadistas comunitarios militares para garantizar la reparación de infraestructuras educativas. Allí estuvo el gobernador de esa entidad, Adolfo Pereira. Veamos. ¡Saludos, Venezuela! ¡Saludos a todo el Estado Lara! Hoy, día de patria, día del natalicio de Pedro León Torres. Aquí estamos, presidente Nicolás Maduro, pueblo de Venezuela, pueblo de Lara, todos unidos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la zona educativa del Estado Lara, también nuestra UCHE, las estructuras de gobierno, todo el gobierno revolucionario del Estado Lara y también la directora digna que estamos aquí. ¿Hoy para qué? Para arrancar con este plan, plan del 1x10 del buen gobierno, presidente. Pero yo quiero que el comandante de la SOI nos diga cómo estamos estructurados. General, los hombres y mujeres uniformados, el pueblo uniformado, a partir de hasta el momento, activados con las brigadas comunitarias militares de educación para apoyar en la rehabilitación y remodelación de todos los colegios y escuelas de los nueve municipios y de las 58 parroquias del Estado Lara. Estamos de la unidad educativa Ramón Guadrón y aquí está el jefe de la zona educativa, Nixon Riechi, profesor. Desde el Estado Lara, comprometidos con nuestras instituciones educativas en todo el Estado, en los nueve municipios, activados en nuestras instituciones, con una gran fiesta pedagógica, esperando, pues, lucirnos en este año escolar con nuestras instituciones educativas bellas para nuestra muchachada. Gracias, presidente. Directora, ¿qué le parece? Muy bien, gracias, nuestro presidente, por hacernos realidad nuestro sueño para 543 estudiantes. 1x10 del buen gobierno. Esta fue la primera institución que fue reportada. Gracias a usted, porque ahora tenemos esa comunicación directa. Pueblo, presidente, gracias al constructor de victorias. Desde aquí, desde el Estado Lara, decimos que viva la patria. ¡Viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la patria! ¡Que seremos, presidente! Bien, y allí también observaban imágenes de lo que ocurrió en Falcón, donde también se activaron las brigadas Bricomiles. Veamos. Acá estamos, desde el Estado Falcón, municipio Miranda, parroquia San Antonio, desde la unidad educativa Carlos Martínez Bueno, formando las brigadas comunitarias educativas militares que se están haciendo no solamente en esta institución, sino en las 1.446 instituciones educativas que están en todo lo ancho y largo de nuestro Estado Falcón. Tal cual han sido sus instrucciones, la orientación de nuestro gobernador Víctor Clar. Estamos acá, en esta unidad educativa, donde hay más de 1.500 estudiantes, conformando una brigada de 382 participantes para iniciar todo este trabajo que actualmente usted ha instruido de manera perfecta Unión Cívico-Militar, Comunitaria y Educativa. Estamos ya con la conformación y el ejercicio de todas estas actividades conformadas por todos los miembros que así la integran. Desde acá me acompaña la Autoridad Única de Educación, nuestro alcalde del municipio de Miranda, en conformación con todos los entes que conforman dicha brigada. Seguimos trabajando, seguimos activados con el 1 por 10 del buen gobierno, seguimos activados. Esta es la primera institución educativa que hizo el reporte a través de la aplicación Benap y donde ya estamos como gobierno y con tal cual han sido sus instrucciones, entregando y participando para las mejoras de dicha institución. Desde acá, desde el Estado Falcón, le decimos que cuenta con todo este equipo desplegado de trabajo y ratificamos que al trabajo ¡Nadie le gana! Excelente, y en la unidad educativa nacional Cacique Charaima, en el Estado de Aragua, también se conformaron las bricomiles. Veamos. Nos encontramos en este momento en el municipio Libertador, específicamente en el Cacique Charaima. Esta es la unidad que nos correspondió en el día de hoy, señor presidente, pueblo de Aragua, pueblo de Venezuela, para la juramentación de nuestras bricomiles. En el Estado de Aragua tenemos 1.115 brigadas que tienen que juramentarse, me imagino que de manera simultánea. Se están juramentando. Bueno, aquí estamos, señor presidente, siguiendo sus orientaciones, su lineamiento, y haciendo esa patria bonita, esa patria revolucional. Y aquí todos estamos contentos con la articulación de los organismos nacionales, organismos regionales, cada una de las instituciones que van a formar parte de esta gran estructuración. Aquí tenemos al general de la SODI, al general Betancur, que también tiene un parte que da para esta gran actividad. Así es, doctora. Cumpliendo instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, todo el sistema defensivo territorial se ha activado para dar carácter operacional a esta activación de las brigadas comunitarias militares para la educación. Y es así como hemos desplegado a nuestra milicia, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los organismos de seguridad ciudadana que hacen vida aquí en este Estado, para garantizar que a este momento, a esta hora, ya más de 600 brigadas ya están activas y durante el resto del día vamos a seguir activando hasta alcanzar ese número de 1.115 unidades que tenemos que estar ya activados en perfecta unión cívico-militar-policial con nuestro pueblo, con nuestro pueblo organizado, con nuestras UBCH, con nuestra zona educativa, todos trabajando en conjunto por el bienestar de la zona educativa de acá del Estado de Aragua. Quiero pasarle a la señora Norma, que es la jefa de la UBCH de acá del sector Cacique Charaima. Bueno, señor presidente, primeramente damos gracias a Dios porque se nos da esta actividad hoy aquí en nuestro municipio y es en la escuela Cacique Charaima, la escuela piloto de acá del Estado, ¿verdad? Me siento muy feliz, orgulloso y contento y le pido a Dios que todo salga bien y que trabajemos todos en la juramentación que nos estamos juramentando hoy, ¿verdad? y que todos los padres y representantes le hago un llamado a la comunidad en general que todos nos aboquemos a recuperar las escuelas porque es para nuestros hijos, nuestros nietos, que tienen que tener una escuela digna. Para nadie es un secreto que vivimos la pandemia, que eso fue lo que nos vino a completar, a rematar, como dicen en criollo. El bloqueo económico que hemos tenido hasta el momento que también ha sido muy dañino para la educación, por eso están las estructuras educativas como están, pues, deterioradas. Pero ahora, con los lineamientos que usted nos ha dado, presidente, vamos a luchar todos, toda comunidad, padres y representantes, estudiantes, todos, todos, nos aboquemos a esta bella causa, salvar nuestras escuelas para nuestros muchachos. ¡Viva la patria! ¡Viva! Bien, y sobre este tema, también en Apure se juramentaron las Bricomiles y en una primera fase serán atendidas 15 instituciones. Veamos. En la escuela primaria bolivariana Santa Teresa, aquí en el sector Santa Teresa del estado Apure, dando inicio a las labores de las Bricomiles, las brigadas comunitarias, militares de educación y salud del estado Apure. En el día de hoy, comenzando el trabajo en una primera fase con 15 escuelas y liceos y 5 universidades del estado Apure que ya están caracterizadas. Bueno, dispuesto ya listo, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ¿no? que nos acompaña para acometer las tareas que usted, presidente, nos ha ordenado, que es recuperar el 100% de la infraestructura educativa en este momento y de salud también para garantizar a nuestro pueblo en el marco de las 3R.net con ese espíritu, guiados, orientados por el legado del comandante Chávez y por usted, presidente Nicolás Maduro para garantizarle a nuestros estudiantes, a todo nuestro pueblo una educación y una salud gratuita y de calidad. Estamos aquí trabajando de la mano de nuestro gobernador con el pueblo organizado, las UVCH, el partido, los consejos comunales para decirle a nuestro pueblo que estamos avanzando y que sí vamos en futuro hacia un apure grande, próspero y productivo. Aquí estamos en una articulación perfecta, el pueblo organizado con su fuerza armada, sus autoridades políticas, gubernamentales y nuestros organismos de seguridad ciudadana empeñados en la recuperación de estos planteles y de toda la infraestructura de salud. A continuación presentamos un mensaje del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Bueno, mis saludos a todas las comunidades educativas del país. Ha sido un éxito total la organización de las brigadas comunitarias militares para las escuelas, los liceos, para la educación. Todo esto empezó con el uno por diez del buen gobierno y la prioridad que le hemos dado en estos sesenta días al tema de educación al lado de agua y de salud. Hemos arrancado bien hoy veinticinco de junio. Agradezco a todas las comunidades, lideresas, líderes del movimiento bolivariano de familias, organizaciones estudiantiles, UVECHE, comunidades, consejos comunales y a nuestra gloriosa fuerza hermana, nacional bolivariana. Ahora el paso es preparar el plan concreto, la agenda concreta de acción en cada escuela, en cada liceo para entrarle duro y poner bella, bella, bella todas las escuelas, todos los liceos y nuestro sistema educativo y la educación en Venezuela a brillar por nuestra juventud, por nuestros niños y niñas. Gracias. Han nacido las Bricomil para la educación del 1x10 del buen gobierno. Felicidades, gracias. Mensaje del jefe de Estado venezolano a propósito de la activación de las brigadas Bricomiles en aras de fortalecer el sistema educativo venezolano con el trabajo de recuperación de nuestras instituciones educativas. Entonces,